Bueno, muchas gracias al profe y al comisor organizado por invitarme a participar. Como mencionaba el profe, el título de nuestra plática es topología aplicada y específicamente se refiere a homología persistente. Y vamos a ver una aplicación de topología, en este caso, que tiene que ver con el análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces vamos a ver cómo está el asunto. Primero, en la práctica vamos a ver un poco cómo es uno a partir de datos de la información, que es el análisis de datos. Y después vamos a ver ya de manera más específica cómo podemos aplicar la topología geográfica al análisis de datos. En particular con esta herramienta, que es homología persistente. Y para entender un poco mejor de qué estamos hablando, voy a dar algunas funciones introductorias de homología y homología persistente. Y por último, vamos a ver una aplicación con datos reales de esta herramienta. Entonces, es un ejemplo bastante introductorio. Entonces, lo que les necesitamos saber para entender suficientemente bien esto es nada más alta la línea. Pero no necesitamos, para esta plática, herramientas demasiado avanzadas. Así que no se preocupen, digamos, si nunca han llevado un curso de topología o un curso de topología geográfica. No hay problema con eso. Bueno, entonces, ¿qué es el análisis de datos? El análisis de datos básicamente es algo que está preocupado por obtener información a partir de datos. Esto es que uno empiece con un conche de números, digamos, que pueden representar cosas como edades, pueden representar los promedios de calificaciones, pueden representar pesos, alturas, qué sé yo. Y uno quiere darle interpretación a estas colecciones de datos. Otro tipo de datos pueden ser vectores, ¿verdad? Que nos pueden ser posiciones de vehículos, digamos, trucos de gráfico, cosas más complicadas aún. Y lo que queremos es, a partir de toda esta colección de datos, que pueden ser, les digo, muchas cosas diferentes, números, vectores, lo que sea, información a partir de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es la edad más común? ¿cuál es la edad menos común? ¿cómo están segmentados? Por ejemplo, están haciendo un análisis ahí demográfico, ¿cómo está segmentada la población? ¿dónde se concentran más personas más grandes, más jóvenes, etcétera? Cosas del estilo. Este es el enfoque que estoy mencionando de ahorita, es un enfoque más bien como estadístico. Entonces, ya ven que cuando uno visita la página, por ejemplo, del INEGI, ¿verdad? Uno ve da cosas acerca de nuestro país, de cómo, dónde están concentradas las poblaciones de cierto tipo, digamos, de cierta edad, dónde hay un mayor porcentaje de ellos, dónde hay un mayor índice de natalidad, cosas del estilo. Y bueno, eso me lleva a estos posibles pasos en el análisis de datos. Nosotros ahorita queremos utilizar la topología arqueológica para ayudar en este análisis de datos. No queremos que sea como la única cosa que usemos, sino que va a ser una herramienta más en el arsenal. O sea, esto no es la panacea, no es que, ah, ya, con el análisis de datos ya salió todo. No, no, no. Es para obtener más información. Pero no nos olvidamos de las otras herramientas que también nos ayudan, sino que las complementamos con la homología persistente. De manera específica, este es un posible flujo de trabajo para el análisis de datos. Uno empieza con los datos en bruto, que lee, digamos, de un dispositivo, o que lee de una encuesta, de un montón de encuestas, qué sé yo. Y uno comienza a preprocesar estos datos, ¿cómo? Pues quitándole ruido, pidiendo umbrales de densidad de datos, cosas del estilo. Uno tiene una nueva colección de datos que ya está un poco preprocesada. Y después uno le hace otro tipo de análisis para obtener una nueva familia de datos. Esto de PCA y ICA quiere decir análisis de componentes principales y análisis de componentes independientes. Que, bueno, quizás estén familiarizados con ellos, pero básicamente te dicen en qué ejes están concentradas su información. No, no, no tienen sus datos. Y ya que tenemos estos datos más procesados, aplicándole homología persistente, llegamos a una cosa que le vamos a llamar un código de barras de nuestra colección de datos. Y esto es básicamente que uno va a empezar con un espacio topológico y uno le va a asociar uno de estos códigos de barras. Y ya con el código de barras, que es, digamos, la salida de toda nuestra máquina, uno llega a la parte que es de información, que es ya sea hacer un modelo predictivo, o bien darle una interpretación, digamos que, no sé, resultó que todo estaba centrado en un punto en su colección de datos. Quiere decir que todos los datos se parecen a un dato central por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Eso depende del problema. Yo estoy hablando de la parte de que si quieren un hijo, y esa por interpretación no quieren hacer un modelo predictivo. Y les digo, ah, bueno, si todo está cerca de ese punto central, pues, entonces, posiblemente en el futuro todas se van a seguir acercando. Entonces, es de este. Ok. Ahora, esto que menciono de que el punto central, y no sé qué tanto, difiere de lo que dije hace rato, del ejemplo de cómo todo está concentrado las poblaciones y todo eso, o qué porcentaje de la población tiene tal edad y todas estas cosas, en el sentido de que un tipo de información es cuantitativa y la otra es cualitativa. La información cuantitativa nada más quiere decir que uno está preocupado por... ¡Ay, lo puse a la vez! Cuantitativa quiere decir... ¿Qué opusión? ¿Cuantitativa es el problema? ¿Cuantitativa es el trabajo? Cuantitativa es que son números. ¿De acuerdo? Así que la mediana de las edades es 25 y que se desviesen estándares .0.0.0.1. Digamos, eso es cuantitativo. Cualitativo es más bien como... No te preocupes tanto por los números, sino por cualidades de los datos. O sea que, por ejemplo, que los valores de las edades están... concentradas alrededor de un único valor. No necesitamos saber cuál es el valor alrededor del cual están concentrados. O no necesitamos saber ni siquiera qué tanto están concentradas. Solo podemos decir, ah, bueno, quizás están muy pegaditas a esas. ¿Quién sabe exactamente qué tan pegadas están? No lo sé. Pero sé que están pegadas a ellas. Entonces, información cualitativa... ¿Y cuantitativa? ¿La diferencia es lo que tú dices aquí? Esa es la diferencia entre ellas. Y por supuesto que están relacionadas. Si uno tiene esta información... Esta es como que ya toda la información que uno podría tener para poder obtener esto. Si uno sabe que la manera de las edades es 25 y que están en estándares .0.0.0.1, pues eso quiere decir que todas se parecen, ¿verdad? Al 25. Y, sin embargo, de aquí para acá, pues como que el resultado no se ve tan claro. Pero bueno, me parece que ambas están de las mismas. Entonces, eso es lo que nos dice es que si estamos buscando información cualitativa acerca de nuestro problema con el que estamos trabajando, una buena alternativa podría ser la topología algebraica. ¿Por qué? Porque la topología, en general, lo que nos dice es información cualitativa de espacios topológicos. O sea, la topología te dice si es un espacio topológico desconexo, si es compacto, si es así. No te dice cosas numéricas sobre el espacio. Te dice qué forma tiene el espacio. No, que mi espacio tiene forma de dona, que mi espacio tiene forma de esfera, que mi espacio tiene forma de no sé qué. No te dice, ah, bueno, si el espacio mide de diámetro o algo, o, no sé, su radio es tal, o tiene tantos puntos. No, la topología, perdón, más bien se preocupa por esta información que les digo, de forma, de propiedades, digamos, que tiene. Y una herramienta para estudiar la topología de espacios es la topología algebraica. La topología algebraica es una rama de las matemáticas que, cuando uno empieza a verla, uno ve que es básicamente agarrar espacios topológicos y a esos espacios topológicos asociarles objetos algebráicos. ¿De acuerdo? Y filosóficamente la razón detrás de esto es que uno cuando empieza con un espacio topológico, pues el espacio topológico puede ser muy mal portado o puede ser muy complicado de describir. Pero los objetos algebráicos son normalmente mejores portados en términos de que podemos hacer cuentas entre ellos. O sea, podemos sumar, si son números, pues podemos hacer cuentas con ellos, si son grupos, podemos hacer nuevas construcciones con ellos, etc. Y entonces, si empezamos con una esfera, digamos, le podemos asociar un objeto algebráico, un grupo, qué sé yo, y con mucha suerte, si agarramos a un toro, haciéndole la misma recetita que le hicimos, podríamos obtener un grupo diferente. Que es el caso cuando uno trabaja con homología. Y de manera específica nosotros vamos a trabajar con homología persistente. Y de manera aún más específica vamos a trabajar con homología simplicial. Entonces, no se preocupen si no saben que es homología simplicial. A ver, te lo vuelvo a explicar. Entonces, para definir homología simplicial necesitamos ya comenzar a jugar con matemáticas ya de verdad. Esto es un complejo simplicial. Si no quieren leer la definición, no la le dan. Pero básicamente es algo que se ve más o menos como un ponche de rayitas, pompitos, triangulitos, detraerlos, cosas así. Y satisface que cada vez que uno agarre una cara de esas figuras, la cara vuelve a ser parte de su complejo simplicial abstracto. ¿De acuerdo? Eso lo que definí en esta definición diciendo que es una colección no vacía de conjuntos, que es cerrada por la inclusión. Y bueno, uno puede checar a pie o a mano. Que esta cosa es un complejo simplicial. Y que esta es una representación de esto. Vamos a detenernos un poco para ver si de verdad lo es. Entonces, vamos a poner espacial énfasis en que el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 juegan el papel de nuestros vértices. ¿De acuerdo? 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, conjuntos que tienen dos elementos, como el 0, 1, el 0, 2, el 1, 2, el 2, 3, etc. Representan aristas. Por ejemplo, el 0, 1 es este, ¿verdad? El 0, 2 es este. El 1, 2 es este. El 2, 3 es este. El 3 es este. ¿De acuerdo? Y cosas que tengan tres elementos, representan los templitos. 1, 2, 3. Y 1, 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces, estamos asociándole a este complejo simplicial, que es una definición de anotrafías de verdad, un diagramita que nos indica esquemáticamente cómo se debería ver. Y la receta es facilita, ¿verdad? Por cada conjunto de n elementos, pues ponemos un algo de dimensión n-1. Si tiene un elemento, es algo de dimensión 0. O sea, un puntito, es algo de dimensión 1. De igual. De dos elementos, ponemos algo de dimensión 1, que es una rayita. Y es de tres elementos, ponemos algo de dimensión 2. No andré a un litro. Entonces, esto a todos les queda claro, ¿verdad? Y bueno, si alguno de ustedes conoce qué son los complejos simpliciales geométricos, se darán cuenta que los complejos simpliciales abstractos capturan información combinatoria de los complejos simpliciales geométricos en el sentido de que normalmente se puede reconstruir, salvo un homeografismo, un complejo simplicial geométrico a partir de un complejo simplicial abstracto. Y la ventaja que tiene utilizar complejos simpliciales abstractos es que nos permite hacer cuentas por computadora. Entonces, está muy bien. Porque si queremos hacer cosas aplicadas, ya la era de que la gente hacía cosas con plumita y así, ya se acabó. Ya todo es por computadora. Y entonces, queremos algo que se pueda calcular de manera automatizada. Ustedes, si han llevado algún curso de topología al que hablé acá, saben que pueden calcular la homología de un espacio singular, si quieren. Así como que haciendo las cuantitas, ¿verdad? Y pensando, ¿no? Pero las computadoras no queremos que piensen. Queremos que lo resuelvan, ¿no? Entonces, la homología simplicial es buena en el sentido... Los complejos simpliciales son buenos en el sentido de que se pueden codificar bien en una computadora y la computadora no tiene que pensar. Simplemente le va a hacer el programa, que es un algoritmo, ¿verdad? Y acaba y calcula la homología. Ahí es el único. No es verdad. Entonces, ya que vamos a entrar con este asunto de la homología, déjenme poner un poco la cancha donde vamos a jugar. Y esta cancha es el mundo de las cadenas simpliciales. Entonces, si empiezo con un complejo simplicial abstracto, voy a definir las L cadenas simpliciales de este complejo como el espacio vectorial que está generado por el conjunto de elementos de mi complejo con cardinalidad L más 1. Entonces, recuerden ustedes que les dije que un conjunto de N elementos representaba algo de dimensión N menos 1. Bueno, esto lo que me está diciendo es que si agarran y tienen 5 conjuntos de cardinalidad 3, digamos, entonces eso les va a dar 5 generadores de un espacio vectorial. Y esto va a representar las cadenas, si les dije, de 3 elementos. Entonces, decimos. O sea, 3 menos 1, que es 0. Muy bien. Entonces, para ser más claro el ejemplo, ¿verdad? Déjenme ponerles aquí quiénes serían las 0 cadenas de este de acá y quiénes serían las 1 cadenas de este de acá. Entonces, esto es un triángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo interpretaríamos este como un complejo simplicial abstracto. Entonces, esto serían, pues, los vértices, ¿verdad? El conjunto del 0, el conjunto del 1, el conjunto del 2. Las aristas, el conjunto del 0, 1, el conjunto del 1, 2, el conjunto del 0, 2. Y el relleno, que sería el conjunto del 0, 1, 2. Todos tenemos el acuerdo de esto. Muy bien. Entonces, notemos que en dimensión 0 tenemos 3 de estos conjuntos, ¿verdad? Tenemos este, que es el conjunto del 0, que tiene cardinalidad 1. Este, el conjunto del 1, que tiene cardinalidad 1. Y este, el conjunto del 2, que tiene cardinalidad 1 también. Entonces, como tiene cardinalidad 0 más 1, o sea, 1, pues, estos 3 me generan al CZ de este complejo. O sea, que tengo un espacio vectorial de dimensión 3 en C0. Y C1 también, ¿por qué? Pues, porque el conjunto 0, 1, el conjunto 1, 2 y el conjunto 0, 2, los 3 son conjuntos de cardinalidad 2, o sea, que viven en dimensión 1. Y me generan un espacio vectorial de dimensión 3. Pregunta, ¿cuánto sería C2 de este de aquí? Lo cerro uno, por supuesto, ¿por qué? Porque solo tengo un conjunto de 3 elementos. Gracias. Entonces, en efecto, esta es la manera de definir las L cadenas simpliciales asociadas a mi conjunto simplicial. Entonces, lo que vamos a querer hacer, va a ser para cada L, para fijarnos en este de acá. Y resulta que estos codifican la información de esta manera. Entonces, hasta el momento hemos visto que las cadenas simpliciales son conjuntos, ¿verdad? De cierta catenalidad, ¿cachar? Pero no hemos hablado de orientaciones. Y es que no es lo mismo pensar en un triángulo que vaya así, así y así, que pensarlo como si fuera así, así y así, simplicialmente. Por supuesto, si no metiéramos esto de las orientaciones, ambos triángulos serían lo mismo. ¿Por qué? Porque el triángulo 0, 1, 2, con las llavecitas que denotan un conjunto, no es lo mismo que el triángulo 0, 2, 1. Como conjunto, estos son iguales, tienen un mismo elementos. ¿Vamos bien? Entonces, necesitamos definir una orientación como una clase de equivalentes entre los órdenes de los vértices. Aquí los vértices son simplemente los elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, si me fijo en este triángulo relleno, que es el 0, 1, 2. Sus vértices son el 0, el 1 y el 2. Y voy a crear una orientación como esta, 0, 1, 2. Voy a decir que algo tiene la orientación opuesta de esta, o sea, que es la orientación negativa del 0, 1, 2. Si la permutación que cambia esta orden de los vértices en el otro, es impá. ¿De acuerdo? Entonces, 0, 1, 2, al aplicar una permutación impá que va a ser la que intercambia el 1 y el 2, me queda 0, 2, 1. O sea, que los dos tendrían una orientación opuesta. ¿De acuerdo? Así que, pues nada, esto es la manera de darle orientación a los complejos iniciales. Y este es el ejemplo. Entonces, noten que aquí esta flechita va de aquí para acá. Y aquí esta flechita va para acá. No va como si fuera así. La razón es porque una cosa son estos que están en la orilla, que son unos complejos, vamos a llamarles así, y este que está aquí en medio. Este que está aquí en medio sí tiene la orientación así, pero estos de acá tienen cada uno su propia orientación. Este culano en particular no puede ir para abajo y para arriba simultáneamente. O para abajo o para arriba. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esto de las orientaciones, pero eso lo que nos permite es ya hacer cuentitas. Cuentitas sobre nuestro concreto inicial. Entonces, si quieren, ignoran esta fórmula. Esta es nada más la definición formal del operador diferencial sobre nuestra... La convención del profe, se le suele llamar la frontera de un simplejo, pero sirve para definir el operador diferencial sobre nuestro complejo. Y esta es la fórmula. Y si quieren, les digo no le hagan caso a la fórmula porque les van a decir, ¿qué? ¿Por qué alternar? Vamos a concentrarnos en este ejemplo. Si tenemos este triángulo con estas orientaciones dadas, noten que los puntitos no tienen orientación. ¿Por qué? Porque solo tienen un elemento. Y un elemento no lo puedes preguntar mucho. Entonces, este tiene esta orientación escogida para acá, para acá, para acá. Y este tiene la orientación en el sentido de las manecillas del reloj. Y lo que dice esta fórmula es que en este caso, la frontera de este puleno de acá, noten que le vamos a tener que quitar un vértice, ¿verdad? Dice que no aparece el que tiene el gorrito. Entonces, el gorrito lo quitamos. Bueno, acento, si. Lo quitamos. Entonces, aquí me queda, si antes tenía n más un vértices, ahora me queda algo, una combinación lineal de cosas que tienen n vértices. Entonces, si esto tiene tres vértices, ahora esto otro va a tener cada uno de ellos dos vértices. Y dice, ah, bueno, entonces primero quítale el v0, después quítale el v1, después quítale el v2 en este caso. Entonces, si le quito el v0, le estoy volando a este y me queda el 1, 2, así. Si le quito el 1, me queda el 0, 2, caminando para acá. Ahora, y si le quito el 2, me queda este de acá. ¿Sí? Ahora, noten que este debería salir con signo negativo, por la fórmula. Aquí menos 1 a la 1 debería ser menos 1. Pero lo es, ¿por qué? Porque aquí la fórmula dice, ah, tendrías que poner el vértice que te quedó, o los vértices que te quedaron en el orden original, ¿verdad? O sea que aquí debería pasar colchetito, v0, v2, con signo negativo. Pero aquí esto está caminando para allá. Entonces, eso es lo que está diciendo, es que esto es lo mismo que menos el 0, 2, pero caminando para allá. Y ahí sí aparece el signo alterno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual aparece este signo alterno de acá. Porque si ustedes destriparan este pobre infeliz en la frontera, pues les quedaría esto. Y al ordenarlos, como ustedes querían ordenarlos originalmente, les quedarían los signos alterno. Y eso pasa en general. Entonces, a todos les queda claro, ¿verdad? Que este es un punto de la frontera. Muy sencillo. Entonces, vamos a jugar ya al quebróicamente con este signo de la frontera. Y noten que la frontera 0 es un, perdón, al definirlo en los estos simplejos, que son los generadores de un espacio vectorial, podemos extenderlo linealmente a nuestro espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, eso nos define una transformación lineal en espacios vectoriales para cada n. Y entonces, nos podemos fijar en el kernel de esa transformación lineal. Y ahorita todos les van a preguntar, ¿por qué fijarnos en el kernel? Ahí vamos a ver por qué. Y podemos fijarnos también en la imagen. ¿Por qué fijarnos en la imagen? Ahí vamos a ver. Y en particular podemos definir la homología como el cociente del kernel entre la imagen. Ahora, aquí estoy usando fuertemente el hecho de que, en efecto, la imagen de este fulano de acá está contenida en el kernel del que le sigue. Eso es cierto. Es una cuenta bastante directa. Entonces, déjenme platicarles la idea de decir que algo sea un ciclo y que algo sea una frontera. Aquí, en el ejemplo, pongo que es 0, 2, 1, 2, 0, 1. O sea, este más este más este. Y aquí ya no me voy a poner los fichitos porque vuelvo muy duros por todo eso. Pero es el 0, 2, el 1, 2 y el 0, 1. Este de ahí dice que es un ciclo. ¿Por qué? Bueno, pues dice que al sacarle el operador de frontera a esa combinación lineal debería morirse. ¿Verdad? Y en efecto, ¿por qué? Porque si le sacan el operador de frontera a este, ¿qué les queda? Les queda básicamente el vértice 0 menos el vértice 2. ¿Verdad? Aquí les queda menos el vértice 1 más el vértice 2. Y les queda menos el vértice 0. Ah, más el vértice 1. Déjame hacerlo para aquí. ¿Ok? Creo que todos tienen cada vez. 2 menos 0. 2 menos 0. Ah, y los 2 cerros, ¿no? ¿Ok? Ya me acuerdo a los monstruos. Si no les miento. Oh, bien. ¿No sé qué dice? ¿Se puede ponerle un poco tiempo, por favor? Aquí arriba. ¿View? ¿Dónde dice view? Ah, ya se pasa con control del entero, bueno. Gracias. Perdón. Pero fíjense, vamos a que tole la soltera. De esta combinación viene a 0, 2. Menos 1, 2. Menos 0, 1. Está bastante estable este 0. ¿De acuerdo a los formules que debería ser? Bueno, debería ser, este... Es quitar primero el 0, quitar después el 1, quitar y así, ¿verdad? Entonces, aquí quito el 0. Y me queda 2. Menos. Y ahora quito el 2, ¿verdad? 1. Sí. Ahora, menos. Quiero quitar el 1, me queda el 2. Y ahora tapó el 2, ¿verdad? Menos 1. Sí, creo que lo había dicho mal. Y por último me queda este de acá. A todos les queda claro que debería ser eso, ¿verdad? Recuerdo esa fórmula. ¿No? 2, menos 0. 2, menos 0. Con la zona de la nariz que era, porque era falso. Entonces, creo que era cierto. Entonces, queda claro, ¿verdad? Entonces, en efecto, les quedó 2, menos 0, 2, menos 1, 1, menos 0. ¿Verdad? Y esto, recuerden que no son números, son símbolos que generan un espacio vectorial. Por eso es que no puedo estar leer 2, menos 0 y ya decir, ah, es 2, no. Como si aquí tuviera un triangulito y yo te puedo... No se puede. Ok. Entonces, note que este se muere con este. Este se muere con este. Y este se muere con este. ¿Verdad? O sea que esto es otro. No. Este... Este... Esta combinación lineal es un 1-ciclo. Y esta de acá, hay que checar que ahora sea un 1-ciclo y una 1-frontera. Esto se le queda como que es el lector. Pero vamos a ver en el dibujito qué es. Entonces, en el dibujito resulta que 1-2, 2-3 y 1-3, le dan la vuelta a este triangulito rojito que está aquí. Bueno, no sé qué color roja. No azul. ¿Verdad? Entonces, intuitivamente, al darle la vuelta a este triángulo no azul, son su frontera. Y resulta que coincide con esta noción al quebrada que acabamos de decir de fronteras. O sea, es una cuenta porque hay que hacerle cuenta y no decir, ah, sí, le dan la vuelta a este triangulito y ya por eso no. No. Si uno no hace una cuenta, resulta que esto, por la mano de acá, sí es frontera de alguien. ¿Y adivinen de quién va a hacer frontera? Pues el simplejo 1-2-3. O sea, si ustedes le sacan la frontera al 1-2-3, les va a quedar este número de acá. O sea, que de verdad, el asunto de que algo sea frontera, sí coincide con esquemáticamente lo que debería coincidir. Sí estamos sacando de verdad la frontera del triangulito. Y la noción de ciclo coincide con lo que uno pensaría que debería coincidir, que es algo que le da la vuelta a algo y termina en donde empezó. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, esta de acá es un ciclo, pero no es frontera de nadie. ¿Por qué? Porque no hay nadie que, al aplicar el operador de frontera, nos dé esa combinación lineal. Habría que checar lo que hicimos, pero es el caso. ¿De acuerdo? Y eso lo que nos dice es que ciclos que no sean fronteras de alguien, como que van a haber huecos. Huecos en nuestro dibujo. Huecos de cierta de defensa. Y ciclos que sean, al mismo tiempo, fronteras de alguien, no van a contar. Y, arqueológicamente, estamos haciendo esto en homología. Estamos diciendo, ah, bueno, ¿sabes qué? Todos los ciclos que no sean fronteras, esos tómalos en cuenta. Los que sí sean fronteras, ignóralos. ¿Vale? Porque los ciclos que no sean fronteras van a haber huecos. Entonces, como decíamos antes, pues el 0-2, caminando así, el 0-1, es un 1-1 ciclo. Y al no ser una frontera, pues detecta este hueco, ¿verdad? De nuestro completo. Ahora, noten, y este es un nuevo ciclo que no habíamos visto antes, que el que va de 0-2, 2-3, 3-4, 1, del 4-1 y del 1-0, detecta el mismo hueco, en el sentido de que aquí solo hay este triángulo de hueco. No hay más huecos, ¿verdad? Y, sin embargo, este ciclo, que le da toda la vuelta a este trapecio, ve el mismo hueco. Y resulta que en la homología, o sea, algebraicamente, esos tienen la misma clase de equivalencia. O sea, que los ciclos que sean homólogos, o sea, que sean iguales en homología, ven los mismos huecos. Entonces, eso es bastante interesante, que esta cuestión que se ve totalmente algebraica, y así de, ¿qué? De verdad, nos devuelve la noción esta de detectar huecos, y no sobre-detectarlos, porque uno puede decir, ah, bueno, pero el que le da la vuelta a todo el trapecio, ve el mismo hueco, ahí como que ya no lo vas a contar otra vez. Y, en efecto, no lo cuentas otra vez, esos ciclos son homólogos. Bueno, así les queda como que, al menos, la filosofía detrás de esta es un rol de homología. Ver huecos. Ok. Entonces, la homología resulta que es una cosa que se llama un funtor, que, en particular, implica que si uno tiene un bonche de complejos simpliciales así, eso induce un bonche de maps, de morfismos, de transformaciones lineales, de transformaciones lineales entre espacios factoriales, y, o sea, y se lleva bien con composiciones, ¿no? Si ustedes agarren esta composición, de aquí hasta acá, esa coincide con la composición de estos dos, a la que cae el homólogue. Y, como les decía antes, como todo es simplicial, se puede meter una computadora y otra computadora azul, va a ser la computadora azul y todo, y muchas cosas más, en las cuales no vamos a quedar bien. ¿Cómo es el tipo? ¿Aquí? ¿Aquí hay algún dolor? Ah, está, está. Ok. Entonces, muy bien, ya tenemos la noción esta aproximada de qué es homología. Entonces, vamos a empezar ya con la parte de persistencia. La parte de persistencia en homología no es otra cosa más que decir, ah, bueno, ok, ahora no tengo un complejo simplicial dado de cajón. Ahora lo que tengo es un complejo simplicial que lo voy haciendo paso a pasito. ¿De acuerdo? Digamos que nace con un puntito, crece y se vuelve un cuadro, crece más y se vuelven dos triángulos, pero también sigue siendo un cuadro, ¿verdad? Y después se vuelve un triángulo relleno y otro vacío, y después se rellena por completo. ¿De acuerdo? Noten que en cada paso este es un complejo simplicial. Este es un complejo simplicial muy sencillo, este es un poco más complicado, un poco más complicado, un poco más complicado, un poco más complicado, un poco más complicado. ¿De acuerdo? Pero van creciendo. Esa es la idea. Cada uno está conteniendo en el que en sí. Y eso les vamos a llamar complejos simpliciales filtrados. Y vamos a decir que un ciclo persiste dependiendo de en cuántos pasos del complejo simplicial de la filtración esta que tenemos. es no trivial en homología. O sea, que la persistencia de un ciclo va a ser el tamaño del intervalo en la filtración desde que nace hasta que se vuelva una frontera. Recuerden que que sea, perdón, ciclo y que sea frontera quiere decir que es trivial en homología. Entonces, en efecto, esta persona lo que dijo, ¿no? Y vamos a ver que específicamente el 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, cuando nos fijamos en su persistencia, es 2. ¿Por qué? Pues porque nace aquí y vivió un paso y ahí todavía no se muere. Y después vivió otro paso y ahí todavía no se muere. Y después muere. Aquí, en efecto, este cuadrado se vuelve la frontera de la combinación lineal de estos dos triángulos. La suma de estos dos triángulos, su frontera, es, en efecto, la estructura de ahí. Y su persistencia es 2, pues porque vivió un paso para acá y otro paso para acá. O sea, dos pasos en total. O si quieren, porque 3 menos 1 es 2. Ahora, noten que si solo viven un paso, su persistencia es 0. Porque si algo vive por un instante, pues es como, en matemáticas es como si no hubiera vivido en homología persistencia es menos. Entonces, ahí su persistencia sería 0. Ok, les pido disculpas por esta diapositiva, pero es un mal necesario. Y ese es el teorema que se utiliza muy fuertemente en este asunto de la homología persistencia. Y es que cuando uno arma un módulo grabado a partir de todos estos espacios vectoriales aplicados a todos los elementos de nuestra filtración de nuestro complejo simplicial, uno le puede dar estructura a ese animal que acabamos de construir, de módulo grabado sobre anillos de polinomios en una variable con coeficientes en nuestro campo, y resulta que existe un teorema bastante potente que nos describe a este objeto en términos de unos generadores que se pueden construir algorítmicamente. Entonces, ese teorema es increíblemente útil, porque básicamente nos dice, ah bueno, tienes todas las homologías de todas las etapas de tu filtración, y esas van a siempre verse como una suma directa de cosas de este estilo, más cosas de este estilo. Donde, por supuesto, este de acá denota subirle el módulo a n grados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. Digamos que si m, saben que de mi vida en dimensión 1, respecto a la gradación que tiene su módulo, cuando uno tiene sigma, digamos, 5 de m, pues esto va a tener, ¿cuánto es 5 más o menos? ¿De acuerdo? Entonces, sí saben que es un módulo grabado. ¿Chin? Creo que es un módulo. Quiero suponer que ustedes saben que es un módulo grabado. Bueno, si no saben que es un módulo grabado, no supongo que es algo que vive en varias dimensiones. Chismos. Yo creo que con la ventura vamos a ver. Entonces, déjenme ponerles el ejemplo de todo, porque queda bastante claro. Entonces, vamos a ver qué pasa con este culano de acá, que es un complejo pintado de 6 estafas, y nos vamos a preguntar qué rasgos persisten y por cuánto tiempo. Entonces, noten que aquí, en homología, ¿cuánta información vamos a tener? Bueno, vamos a tener el hueco que ve este cuadro, ¿verdad? Vamos a tener estos dos huecos, estos dos huecos otra vez. Después, uno de estos huecos va a morir, el de abajo. Pero van a ser otro hueco en su lugar. Y después este hueco se va a morir. Y después este de acá, no lo va a poder nada. Y así va a seguirse. O sea, intuitivamente. Eso lo que quiere decir es que este hueco de acá tiene persistencia de cuarto. Pues vive este paso. Vive este paso. Y vive este paso, ¿verdad? O sea, que tiene una persistencia de tres. Ahora, este huequito de abajo, vive este paso. Y ya nada más porque aquí se muere. Entonces tiene persistencia de una. Y este paso tiene persistencia infinita porque aquí hay un paso, pero después nunca le pasa nada. Se va a estar a la pared de ahí. Hasta los que acá al sol. Y les queda claro por qué este cuadro sobrevivió hasta acá, ¿verdad? Porque en efecto este cuadro y estos son homólogos. Por lo que ya digas el otro, ¿no? Que le dan la vuelta al mismo hueco. Este cuadro le da la vuelta a este de acá, ¿verdad? Que ve este hueco. Ok. Entonces aquí es esta reflexión a la que quería llegar yo para que quedamos claro esto. Pero bueno. Entonces resulta que la descripción de la homología del complejo de la diapositiva anterior, que en principio es esta suma toda ordenada, que es un mayor igual, no sé por qué no parece. Se ve de este tipo. Se ve de este tipo. Entonces lo que uno empieza es el anillo con el campo con el que empezó. Y lo sube en cuatro de grado. Y después, un cociente de anillo de polinomios del campo en el que empezó, lo divide entre T a la cuatro y lo sube en uno. Eso lo que quiere decir es que T solo puede dividir hasta T al cubo, ¿verdad? T a la cuarta ya se muere. Entonces T en T, T al cuadrado, T al cubo, T a la cuarta se muere. Y esto lo que quiere decir es que solo T vive, ¿verdad? Porque T al cuadrado se hace hacer. Y entonces esto lo suben en un grado y esto lo suben en dos. Y resulta que a esta cosa de acá le vamos a asociar un código de barras. ¿Y qué quiere decir ese código de barras? Bueno, pues en dimensión cero siempre vamos a tener un generador porque vamos a tener siempre los coeficientes. Pero en dimensión uno, o sea, cuando nos fijamos en cosas que tengan dimensión uno, cosas que sean hechas por rayitas, nos vamos a fijar que tenemos a este fulano, a este de acá y a este de acá. Y cada uno de estos se representa con una rayita. Entonces fíjense, este de sigma 4RT quiere decir que empieza en 4 y de ahí se sigue para arriba. O sea que la T no se muere nunca. La T sigue T al cuadrado, T al cubo, T a la cuarta, 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 T a la cuarta. Pero este pobre infeliz, si se muere, T al cubo. Entonces este dice que empieza en 1, ¿verdad? Empieza en 1 y que al cubo se muere. Entonces empieza en 1, al cuadrado, no. Empieza aquí en los coeficientes, aquí está la 1, a la 2 y al cubo. A la cuarta se muere. Y este de acá empieza en 2 y solo vive 1 y al cuadrado se muere. ¿Vale? A todos los que hay claves, es un poco complicado de explicar si uno no se ha echado un clavado en módulos graduados, pero la idea de un módulo graduados es eso, es un monche de módulos puestos por dimensión. Y aquí la graduación que estamos agarrando es esta. Digo, topológicamente la dimensión es una cosa, pero a la hora de fijarnos en el módulo, es otra. Entonces resulta que esta receta nos dice cómo al complejo simplicial pintado que tenemos, le podemos asociar un código de barras. Entonces, esto es ilegible. Para alguien que no sea por matemáticas, le enseñas esto y dice, ¿qué? Pero si le enseñas un código de barras, le dice, ¡ah! Entonces le dices, mira, mira, se ve padre la rayita. Entonces, perfecto. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, la interpretación es, sale en dimensión cero, pero resulta que la homología te cuenta qué tantas componentes conexas tiene tu complejo. Entonces, si esta cosa solo tiene un generador en dimensión cero, siempre quiere decir que todo el tiempo tuvo solo una componente conexa. En dimensión uno te cuentan los huecos, como ya vimos, los otros cuerpos de los triangulitos y todo eso. Y si hay tres, en total quiere decir que en algún punto se crearon tres huecos diferentes. Quizás no vivieron todos al mismo tiempo, quizás solo hubo dos huecos que vivieron simultáneamente. Pero el punto está en que todos, este, todos vivieron alguna vez. Solo este, tuvo una vida mejor también conmigo. Este vio más, y este vio por siempre. Esta es la interpretación. Entonces, los rasgos dominantes, digamos, de nuestro complejo son, pues los que viven por siempre, o los que viven durante mucho tiempo. Los que vivan durante el poquito tiempo podemos interpretarlos como ruido, o como rasgos que no importan tanto, al final que aparecen en el análisis. Entonces, ya vimos este ejemplito todo artificial. En la vida real no aparecen así los complejos tan bonitos, ¿verdad? De que hay veces con mi vértice y todo eso, sino que uno tiene datos, ¿verdad? Y a partir de esos datos uno construye complejos simpliciales, filtrados. Y un ejemplo de ellos es el complejo de Vito y Slips. Entonces, resulta que uno, ahorita vamos a ver un video de cómo funciona este, pero la idea es que uno tiene una nube de puntos, ahí en el RN, y uno va a agarrar bolitas alrededor de cada uno de esos puntos, y uno va haciendo crecer las bolitas, y cuando se intersectan las dos bolitas, pone uno una línea entre los puntos de la nube de puntos con la que estamos trabajando. y cada vez que uno se fije en una colección de puntos de esa nube, esa colección va a ser un simplejo de nuestro complejo, sí y solo sí, todas sus uno caras, o sea, sus conjuntos de cardinalidad dos, son elementos de nuestro complejo, o sea, que las bellitas ya están dibujadas. Entonces déjenme ponerle unos videos. Ah, no, yo creo que mejor yo los tengo. Ya sé dónde están. Estos son videos que tienen que ver con matemáticas. Entonces, como les decía, uno empieza con una nubecita de puntos, bueno, aquí no es una nube muy grande, 34 puntos, y uno pone bolitas alrededor de ellos. Y uno hace crecer las bolitas, dependiendo del radio, noten que aquí estoy diciendo el parámetro con el que estamos trabajando, y cada vez que se intersectan estas pelotitas, unas con otras, ponemos una rayita, ¿de acuerdo? Y las conectamos. Entonces, noten que si ustedes se olvidan de las rayitas por un momento y se quedan nada más con las puras pelotitas rellenas, esto tendría forma como de círculo, ¿no? Topológicamente al menos, como que se vería como una donita en dimensión, una, no, ¿cómo se dice? Un anulus, un anillo, un anillo, se vería como un anillo, ¿no? Porque como que tiene un hueco en medio, ¿verdad? Y estas pelotas separan el hueco del medio, con la parte de la parte. Y noten que cuando uno construye el complejo de Vitor y Frips, lo mismo sucede. Pero ya no tenemos que construir toda la pelotita, sino simplemente tenemos rayitas. ¿Vale? Entonces, eso pasa. Y bueno, ahí aparece otra. Pero bueno. Ok, esa es la idea de los de Vitor y Frips. Dejen ponerse otro ejemplo. Para que vean que si tenemos más puntos, pues eventualmente más uniones van a dar a ocurrir. Aquí le puse dimensión 1. Porque no estoy dibujando los rellenos de los crámbulos. No se ponen dos pasos de dimensión 2 o dimensiones más arriba, ¿de acuerdo? Pero como les decía, en dimensiones más arriba, viven en el complejo sí, solo sí. Todas sus 1 caras. Entonces, ya vamos a aplicar una aplicación concreta. Entonces, déjenme ponerles antes de continuar el otro video. ¿Vale a ver que sí funciona el disco de los varas? Ahora, no voy a coger las pelotitas, pero la manera de construir el complejo simplicidad que va a aparecer ahorita es con las bolitas. Pero ya no las voy a poner porque ya no las voy a poner. Capaz de los distraer. Solo voy a poner las rayitas. Entonces, fíjense. No tienen nada de una bola. Solo se va rellenando, ¿verdad? Como por un parque, es una distancia y eventualmente todo se conecta. Porque si tienen unas bolas suficientemente grandes, todas las bolas van a intersectar. Ahora, noten ustedes que cuando uno ve esta nube de puntos, digamos que uno llega y le enseña a alguien esta nube de puntos y le dice, ¿qué forma tiene esta nube de puntos? ¿Ustedes qué forma le venden a esta nube de puntos? Es como un círculo, ¿verdad? Está amañada, ¿verdad? Pero tiene forma como de círculo. Y resulta que cuando la primera vez que se conecta más o menos así, sí parece más un círculo, ¿verdad? Y ya después se vuelve toda cochinada y se rellena. Entonces, el código de barras de esta cosa que se les voy a poner aquí es esta de acá. Es esto. En dimensión cero son todos estos y noten que estos de acá representan a cada uno de los puntitos de la nube. ¿Por qué? Pues porque les dije que en dimensión cero la homología ve las componentes desconexas de su complejo y todos los puntitos están desconectados al principio. Pero después llega un punto en el cual todos se conectan y todos se vuelven una sola componente conexa y además se cierra el círculo. Se cierra el círculo y en dimensión uno aquí aparece esto y vive durante mucho tiempo y después pum, se muere. ¿De acuerdo? Entonces la homología persistente ve el hueco que aparece y que vive durante mucho tiempo de nuestros complejos en plián y tal. Ahora déjenme enseñarles otro ejemplo para que vean que sí funciona esto. Que vamos a poner dos círculos. O digo, esto no parece como dos círculos pero topológicamente tiene pinta de como dos noches hasta uno. O un año o una mariposa quizá. Y noten que llega un punto en el cual se comienzan a rellenar y se cierran los dos círculos y eventualmente de nuevo se va a llenar todo. Pero como que durante mucho tiempo tuvo ahí un par de huecos. Entonces uno esperaría que en dimensión 1 el código de barras tenga dos rayas ahí largas. ¿Verdad? Y resulta que este círculo de barras y en efecto aquí están los dos rayas largas. Ahora, aquí aparece una raya chiquita y eso es porque como algunos de los puntos están cerca entre sí están cerca entre sí se cierran círculos chiquitos pero no viven mucho. Los círculos de verdad significativos son los dos círculos que están en los dos huevos. Entonces estos son los que ve el código de barras. Y por supuesto cuando ya se cierran se termina de conectar el código y solo tenemos una componente con eso. Ok. Entonces ya no quedan diez minutos y así que ya para terminar. Déjenme platicarles una aplicación de alberás. porque esto de los círculos y del ocho yo lo hice con o sea, sí fue aleatorio pero ya tiene forma de círculo y casi que chiste y todo eso. Entonces resulta que estas personas Carlson, Nishkanop, Silva y Sumodian trabajaron con una bueno, continuaron un trabajo que estaban haciendo en un fortalecimiento acerca de imágenes inoculares. Ellos querían ver si uno agarra un bonche de imágenes y a esas imágenes le saca parchecitos un bonche de parchecitos de tamaño tres por tres píxeles ¿Qué estructura tiene el espacio de todos estos parches en general? Y bueno, este... resulta que quedó algo muy interesante. Pero vamos a ver cómo lo hicieron. Entonces, un parche de tres por tres ellos lo interpretaron como un constructor en R9. ¿Sale? ¿Por qué? Pues tres píxeles por tres pues son nueve píxeles. Ok. Y lo que se hace de continuación es como despreciar parches que no tengan mucho contraste. que sean como que constantes o casi constantes. Y eso uno lo puede hacer con una... midiendo el contraste con una métrica de contraste que se le tiene en el artículo. Y bueno, pum, ya descartas un montón de cosas que tengan mal contraste. Por otro lado, uno lo que puede hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? A mí no me interesan los parches que puedas de tal manera que puedas obtenerlos uno del otro sumándole lo mismo a todas las entradas. Esto intuitivamente se ve como cambiar el brillo a las cosas. ¿Por qué? Pues porque si uno tiene un parche así y a todo le suma lo mismo, pues lo que era gris oscuro se vuelve gris más claro. Y lo que era gris claro se vuelve como que casi blanco y bueno, el negro este debería ser gris oscuro, no sé por qué esta cosa no lo hace así, pero todo lo que ha hecho es gris oscuro. Negro menos oscuro. Y este, pues así, si a todo le sumamos lo mismo es como si le subiéramos el brillo del parche. Por otro lado, si todo lo multiplicamos por el mismo escalar, pues las cosas que eran cercanas a cero se hacen más cercanas a... No, bueno, se quedan relativamente cercanas a cero, pero las cosas que estaban lejos de cero se alejan más de cero. O sea, lo que quiero decir es 0.2 por 100 es... ¿cuánto? No sé, no sé, no sé, no sé, pero 5 por 100 es 1000. Y como que el 0.2 se quedó muy cerca del 0 y el otro se alejó bastante del 0. Eso quiere decir que la diferencia relativa entre ellos se hace más grande, o sea que en apariencia el contraste se aumentó de uno al otro. Entonces, los parches que puedan ser obtenidos a partir de otro cambiando el contraste, básicamente, también los ignoramos y nos quedamos con los que tengan contraste 1. Y les digo que hay una manera de hacer todo esto riguroso pero con la métrica es el contraste. Y lo que hace uno ahora es decir, y esto es como sacado de técnicas estadísticas, es dar como un umbral para de densidad. Esta es una codensidad porque entre más chiquito es el número es una codensidad porque entre más chiquito es el número y juntarse, ah, bueno, ok, vamos a fijarnos en puntos de nuestro espacio y decir, ok, me voy a fijar en el quinto vecino más cercano que quedó. Y en ese quinto vecino más cercano me voy a fijar en la distancia que hay de él al punto. Ah, sí, 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 no, sí. Y resulta que, por ejemplo, en este ejemplo, el quinto vecino más cercano de este está más cerca del x1 que el quinto vecino más cercano de x2 está al x2, ¿cierto? En el dibujito está así. Eso quiere decir que el número que le estamos asignando, o sea, la distancia del quinto vecino más cercano al x1 es más chiquita que la distancia del quinto vecino más cercano al x2. O sea que entre más chiquito es este número están más más apeñados alrededor del puntito. ¿De acuerdo? Sí, ¿no es que es claro? O sea, entre más chiquita es la distancia de los puntitos hacia el puntito distinguido, más apeñados están alrededor del... está más del quinto. Y por eso es una condensidad, porque entre más chiquito es el valor de la función en ese punto están más apeñados ahí. Y es al revés una densidad, ¿no? La densidad es entre más altos números ahí. Entonces está más apretado el conjunto ahí, ¿no? Por eso es una condensidad. Y... lo que hacemos es decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a fijarnos en los puntitos que tengan cierta densidad o más chiquita. Y... y vamos a ver qué estructura de complejo tiene. Y resulta que cuando uno lo dibuja en dos dimensiones, porque esto es algo que tiene más dimensiones, tiene de hecho siete como variedad. Ah, bueno, como... si pensamos que es una variedad que tiene siete. Este... queda esto. Entonces noten que quedan un montón de cosas chiquitas y quedan rayas grandes. O sea que nos dice esto, bueno, pues si pensamos que estas rayas chiquitas son ruido, esta cosa se ve como un círculo atrás, ¿no? Como hace rato. Es algo que es conexo y es algo que tiene un huevo. Y este... Y la interpretación de esto que hacen en el artículo de estas personas es que este círculo primario corresponde a gradientes lineales para el desagrado por su ángulo. O sea, un gradiente lineal es algo como esto. Aquí había blanco. Bueno, o sea, hay blanco, solo que... Ahí también el cuadro. Y lo voy a girar después de su ángulo. Y los ángulos parametrizan en particular a un círculo, pues el círculo primario de verdad corresponde a 20 lineales permitizados por su ángulo. Y uno puede apretarse, bueno, sí, está muy bien. Tengo un círculo pero ya, o sea, yo pensaría que la nueva de los parches tiene información más interesante, no nada más la dirección de ciertos de antelineales. Resulta que sí. Cuando uno comienza a variar el parámetro este de los suburales de codensidad, aparecen estas cosas que son más círculos. Aquí solo se ven uno, dos, tres, cuatro huecos, pero hay más huecos que esos. Hay cinco en dimensión uno y en dimensión dos no aparece nada. Y resulta que esos nuevos generadores que nos quedan en dimensión uno corresponden a gradientes horizontales y verticales cuadráticos que se ven más o menos así. y resulta que cuando uno hace ciertos variaciones más sobre los datos escogiendo unos conjuntos aleatorios adentro de esta nube de datos, de estos conjuntos densos adentro de nuestra nube de datos, queda homología que parece sospechosamente la de la botella de Klein o la de un toro, lo que sea que no signifique. Y resulta que al variar los coeficientes se puede distinguir entre la botella de Klein y el toro por ejemplo escogiendo coeficientes módulo 3 y al hacer esta variación se determinó que en efecto en homología se parece bastante a una botella de Klein. Y posiblemente hay estructuras en dimisiones más altas pero ya se vuelve comportacionalmente mucho más caro. Entonces hasta ahí la dejaron. Ahora no podría preguntarse ¿y todo esto para qué? Bueno, pues lo que uno puede hacer es decir si yo ya sé que estructuras tienen los parches que son más comunes en las imágenes o que contienen más información digamos que sabemos que todos los parches van a estar alrededor de este círculo o van a vivir sobre el círculo y tenemos un montón de parches así pues podremos proyectar todos los parches de una imagen dada al círculo entonces para guardar una imagen en lugar de guardar todos los parches que iban en un anillo así podemos nada más guardar los parches utilizando información de parches que iban aquí comprimiendo efectivamente nuestro rango de datos requerido para guardar la imagen ¿no? es como cuando uno aplica las transformadas de coseno o cosas así a las señales uno empieza con una señal que puede tener mucha información para decir ah bueno casi toda la información de esta señal vive en las frecuencias tales entonces para guardar todas las señales de cierta familia es suficiente con ponerle frecuencias que iban de este rango a este otro rango y no preocuparnos por lo que hay más más arriba o más abajo porque cosas rara vez ocurren o no se escuchan muy bien entonces se comprimon mucho más la información que es necesario guardar y una posible aplicación de todo esto sería algo en ese sentido es que pues los taches de una imagen en lugar de decir ah se pueden vivir en todo este anillo en lugar de que no en todo el anillo pues que vivan entonces en un círculo es una simplificación bastante extrema pero esa es la idea y ya este gracias oye podés volver a repetir la idea de la aplicación o sea partiste de imágenes y luego te ibas a pedazos de 3x3 de pixeles tomabas ahí algunas restricciones en algunos y de ahí como regresabas otra vez al show de los puntos los segmentos o sea como que se me fue la onda de como pasaste de la imagen a la a la homología persistente ah si si ok ok entonces empezamos con los pachos eso si y hacemos un montón de cosas simplificándole y cuando terminamos eso nos quedan cosas hasta este punto nos van a quedar cosas que vienen en una esfera siete dimensional metida en el 8 eso es porque eso queda ¿sabes? entonces si uno fuera a sacarle la homología persistente a esa nube de datos porque uno le puede construir la no puede digamos calcular la homología persistente a partir de una nube de datos dada en general nos quedaría algo que se ve como una esfera porque estos pachos están como que bien repartidos sobre toda la esfera ¿sabes? entonces lo que hacemos para no pues para no más bien o mejor para sacarle más información es fijarnos en conjuntos que se pueda pensar como representativos de de los paches de alto contrast o sea conjuntos tensos porque lo que quieres es ¿los paches se vuelven los puntos? o sea si los vectores son los nueve puntos si o sea lo que quieres es esto imagínate que imagínate que tienes algo así algo así entonces si tú fueras a sacarle como que la homología persistente a esta nube de puntos como que se vería un círculo ¿no? ¿verdad? porque como que estos rápidos se van a cerrar y aquí esto se va a rellenar y te va a quedar este hueco hasta ahí estamos de acuerdo entonces lo que dices es ah bueno ok los puntos que se vean solitos descártalos y quédate con los puntos que estén cerquita uno de otro entonces esto de acá es lo que sobreviviría de aplicarle este procedimiento de la codensidad y te quedaría como una cosa así digamos que si le hicieras zoom a este de acá que tenga estructura más rica vas a ver con la homología persistente la estructura de este fragmento de acá que está más denso en tu nube de datos tu nube de computador y por eso es que se hace este paso antes de sacarle la homología persistente pero como dice Cristo lo que algo que le estamos sacando a la homología persistente es a la nube de de puntos que se obtuvo pensando los parches como venturas en R9 después aplicándole todas estas transformaciones que hacen que eventualmente se piensen como vectores que ven en una esfera 7 dimensional pero metida en R8 o sea que para puntualizar estamos sacándole la homología persistente a una nube de puntos en R8 ¿de acuerdo? oye y eso ¿qué te dice de la imagen original? no, no, no es que aquí uno lo que hace es considerar todas las imágenes uno tiene una base de datos y uno observa todas las imágenes y a todas las imágenes le saca uno de los parches entonces la información que uno tiene aquí es una información acepta de toda la base de datos no es de una sola imagen pero esta base de datos es de imágenes naturales en el sentido de que nos tomaron muchas fotos así a árboles son como imágenes variadas y en ese sentido se puede pensar como representativas de imágenes usuales que uno podría entender y la idea era estudiar la estructura del mundo de todas estas imágenes no, de una sola y bueno también tiene sentido que sean en el asunto de la compresión tiene sentido que uno piense que son muchas imágenes porque al final de cuentas si uno quiere comprimir algo como que uno necesita obtener información sobre en general cómo se comportan las imágenes no es cómo se comporta una imagen en particular o sea como por ejemplo si quieres comprimir voz humana pues sabes que la voz humana está alrededor de no sé dos kiloguesos un kilogueso entonces dices ah bueno ok ya vi que mucha gente su voz se concentra alrededor de un kilogueso digamos no me acuerdo pero subamos entonces eso es diferente que decir ah bueno la voz de este culano es cerca de un kilogueso entonces todas las voces las voy a reconstruir utilizando información acerca de un kilogueso eso no necesitaría archivo entonces lo que es es considerar de todos y decir ah todos estuvieron más o menos en este intervalo alrededor de un kilogueso entonces vamos a reconstruirlos utilizando frecuencias cercanas a un kilogueso igual aquí así como que estudias todas las imágenes naturales estas que específicamente fueron como 4100 y fueron creo que 2000 no 1000 parches por imagen y entonces todos esos parches ahora si se consideran como representativos de todas las imágenes que uno podría tomar normalmente la emoción no se va al bosque entonces esto se debería por ejemplo para comprimir fotos de bosques no sé si me si bueno más o menos no sé si si entonces ajá pero la idea es que le sacas la homología al mundo de todos los parches de todas las imágenes no nada más de una imagen por supuesto se puede hacer de una imagen y eso te diría que rasgos hay en una imagen digamos si eso para mi interés yo creo que también se podría hacer pero igual yo creo que ahí si habría bastantes variaciones de imagen a imagen porque imagínate que tienes una ajá que tal que tienes una una foto de una reja y que tal que tuvieras ahora una foto de ruido así como le tomas de la tele cuando estaba pura estética entonces como que la homología los parches que predominarían en la foto del ruido serían muy diferentes de los parches que predominan aquí porque los parches que predominan aquí serían como que como que rayas que solo van así o que rayas que van así y en el ruido sería de todo entonces la información que recuperarías a partir de esta imagen yo esperaría que fuera muy diferente de la información que recuperarías a partir de este problema no lo he hecho pero no sería más o porque no se puede variar la cantidad de píxeles hacerlo en 2 de 3 por 3 de 5 por 5 bueno no sé de 5 por 3 de 5 por 5 gracias gracias ¿alguien tenía otra palabra? bueno era casi parecido ya se explicó que ya se había aplicado así en un ejemplo como tal y como empezamos o empezó la charla tomando datos para hacer análisis estadístico si es que ya se había usado utilizado todo esto para hacer algún análisis estadístico ya como tal o todavía no precisamente esta base de datos primero hicieron un artículo que se llama estadística de imágenes naturales y ya después metieron la herramienta de homología de precisión pero en efecto ya ha habido aplicaciones como que con datos de verdad porque pues estas fotos son pocos reales y también se ha utilizado para obtener por ejemplo propiedades topológicas de proteínas y también hay unas cosas bueno ven que esto de la evolución a veces se piensa como que un arbolito de las especies que tiene un ejito y se parte de otras especies y que todos venimos de una bacteria que se yo o no entonces o sea digamos que tienen un primate ancestral y estos se partieron dos primatitos diferentes y este no dos primatitos y por acá anda el hombre ¿no? ¿han visto esos dibujos alguna vez en sus libros de biología o algo así ¿no? de como los árboles evolutivos y cosas de eso bueno cuando la gente estudia virus o bacteria virus virus múltiples instancias de no bueno microorganismos cuando la gente estudia microorganismos estos evolucionan muy rápido porque se producen a cada y así tienen muchas notaciones y todo ese esto entonces uno puede construir en lugar de árboles unas cosas que se llaman redes filogenéticas y resulta que estas redes a veces crecen como árboles pero a veces se cierran cosas acá así y van pues aquí aparece un hueco entonces lo que han hecho es aplicar homología persistente a este tipo de cosas para ver quienes son los digamos los papás o quienes están relacionados entre sí en estas muestras de un montón de de secuencias genómicas entonces se ha utilizado también en biologías no es de lo que luego pero también hay instancias de aplicación de un micro persistente en biología el hecho de que uses bueno de que toma sus coeficientes en un campo es para en los cálculos usar los algoritmos de silva o por qué ah no digo para la práctica es porque todo el mundo sabe el algoritmo de silva pero en general este si se los puedes tomar en un anillo pero o sea no por esa intención de usar el algoritmo de silva para el código de barras ok bueno esta es una cosa que es que la forma normal de Smith para que es este por supuesto este necesitas que no sea un y para eso es suficiente con que este sea un campo entonces para demostrar este tema digamos sin dolor conviene que este sea un campo de otra manera pues se complica la razón esa es básicamente la razón pero en principio para la homología presente la puedes definir en cualquier cualquiera pero en ambos ayudarlos porque este es un link y tienes ya gratis este trabajo si ustedes las en memoria piensen que si piensan en estos como grupos avianos finitamente generados un gran un gran trato una pregunta quise agradecer mi senador Bernardo Aplausos